Y esto es para publicidades, las shorty y las chicas poderosas Y esto va para la famosísima reina, ahí en Philadelphia Hasta la luna se escucha el ritmo sabroso Hasta la luna se escucha el ritmo sabroso Hasta la luna se escucha el ritmo sabroso Música Y esto es para Jessica Rodríguez I am Brooklyn, New York Y para que la goce, Jessie Luna, allá en su primer aniversario Hasta la luna se escucha el ritmo sabroso Hasta la luna se escucha el ritmo sabroso Hasta la luna se escucha el ritmo sabroso Música Y acaba